Gracias, Gregorio. De momento aquí en el centro de la ciudad, el termómetro fresco, la presión atmosférica marcando 1019 milibares y para el día de mañana se esperan precipitaciones en el transcurso de la mañana y en el transcurso de la tarde, ya por la noche desciende un poco el pronóstico de lluvia, tendremos una mínima de 13 grados, la máxima aumentará a los 21 grados centígrados el día domingo, la temperatura mínima marcará 13, la máxima 25, con un cielo mayormente nublado, pronóstico de precipitaciones con tormentas eléctricas para el transcurso de la tarde-noche, provocado por el ingreso de un nuevo frente frío, el día lunes ya comienza a descender el termómetro, pero a partir del día martes tendremos ya temperaturas de un solo dígito al amanecer, temperaturas desde los 7 hasta los 9 grados y máximas que se irán registrando desde los 14 hasta reportar los 23 grados centígrados. Para el día de mañana tendremos la salida del sol a las 7 con 23, la apuesta será a las 18 horas con 24 minutos, dándonos un total de luz solar de 11 horas con un minuto y nuestra próxima fase lunar dará cambio este martes 3 de febrero a las 17 horas con 9 minutos a una hermosa luna llena. Hasta aquí con los avances del pronóstico de tiempo, siga con nosotros, muy bien informado aquí en las noticias.